Este jueves, Valledupar recibió 13.000 dosis del biológico de la Casa Estadounidense Moderna que estarán distribuidas en los distintos puntos de inmunización de la ciudad para ser aplicadas desde las horas de la tarde. Los mayores de 30 años podrán acercarse a los distintos puntos de vacunación para ser inmunizados con el nuevo biológico. Las mujeres embarazadas que tengan entre 12 semanas de gestación y 40 días de posparto, junto con las personas de 12 a 17 años con comorbilidades, pueden inmunizarse con la vacuna Pfizer. Cabe resaltar que también hay disponibilidad de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac para la aplicación de segundas dosis en todas las IPS hasta agotar existencias. Con corte al día miércoles 28 de julio, se habían aplicado en Valledupar 234.544 dosis de la vacuna de vida contra la COVID-19. Lo que debes saber sobre la vacuna moderna es un biológico altamente efectivo para combatir la COVID-19. Su efectividad es del 94.1%, muy similar a la de Pfizer. Se aplica en dos dosis, la segunda a los 28 días. Es apta para mayores de 18 años. Los posibles efectos post-vacunas son dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, escalofríos, fiebre y náuseas. Nos han hecho entrega al municipio de Valledupar de 13.000 vacunas o dosis del biológico moderna para ser dispuestos como primeras dosis a la población de 30 años y más según los quinquenios que nos han aperturado a nivel nacional para este municipio. En el mismo día de hoy que nos están haciendo entrega, en las horas de la tarde haremos la distribución a todas las IPS vacunadoras del municipio. Para que la gente esté más segura y más tranquila, a partir del día de mañana, en las horas habituales de vacunación, pueden ir a los diferentes puntos habilitados para recibir su primera dosis de moderna todas aquellas personas de 30 años y más que aún no han sido vacunadas. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de por el corazón del valle.